¿Dónde está? Lola Palusa. Bueno, Lola Palusa se conoció en Line Up. En este caso, porque uno bien conoce que este festival, vos comprás con anterioridad las entradas, sin conocer cuáles son los artistas que van a venir a la Argentina. Es una apuesta. Es una apuesta, es una apuesta. Pero bueno, es una marca que ya tiene más de 10 años desembarcando en el país, lo cual uno dice, o los que ya van a la Lola Palusa, conocen el estilo del festival. Bueno, acá está el Line Up. Algunos nombres que sorprenden, por ejemplo, Olivia Rodrigo, a ver, mucha gente puede no conocerla, pero es una artista estadounidense de 21 años, que el disco que sacó tiene récord en Spotify. Realmente es muy conocida internacionalmente y es una apuesta, como vos bien decías, para lo que es este festival, porque es la primera vez que va a venir. Justin Timberlake, también presente. Bueno, John Méndez también ha estado. Alanis Morissette, gran renombre, muy excelente artista. Tool también es una novedad, es una banda de metal progresivo, que, a ver, de hace muchos años que ya está en la escena, también es norteamericana. Rufus de Soul, también. ¿Podemos decir que hay nombres más rimbombantes que la última vez? ¿Nombres más importantes? Bueno, eso en realidad es materia subjetiva, ¿no? Sí, es cierto. Porque si vos ves en redes sociales, algunos te dicen, no conozco a nadie, la verdad que cada vez se devalúa más el Lollapalooza, y otros están muy contentos porque hay artistas que nunca habían venido, ahora están presentes. Y, bueno, Alanis Morissette, Justin Timberlake, John Méndez, Rufus de Soul, son nombres fuertes que, bueno, si comparás con los anteriores Lollapalooza, decís, son distintos. A mí en general me pasa que no conozco a nadie, pero a esta vez conozco bastante. Bueno, los primeros sí. Después tenés muchos artistas que son también, digamos, nacionales. Los Ángeles Azules se hicieron también muy conocidos ahora por... son conocidos de antes, pero también hicieron las colaboraciones con Emilia Mernes, lo hicieron también con María Becerra. Después tenés Nati Peluso, otra de las cantantes en este último tiempo que han crecido mucho, Catriel. Bueno, es interesante, 21, 22, 23 de marzo esto va a ser, va a ser en el hipódromo de San Isidro. Y estaba mirando recién, Pancho, los precios, porque cuando vos lo compras de manera anticipada, vos acá tenés como los packs. Podés comprar el pack de tres días seguidos y al principio creo que valía 120 mil pesos. Te estoy hablando cuando salieron los Early Bird Tickets, que vos tenías también otras promociones en cuotas. Hoy creo que está un poco más de 220 mil pesos poder adquirir ese ticket. ¿Y también se puede pagar en cuotas? Dependiendo del banco, dependiendo también si tenés algún tipo de suscripción en alguna plataforma. También hay descuentos en su momento cuando hicieron los Early Bird. También, bueno, acá estamos viendo parte de las empresas que forman o los sponsorean. Es mejor, es peor, es subjetivo. ¿Vos conocés a la mayoría? Sí, sí, yo conozco, yo conozco mucho. A ver, recomendame alguno de acá, de los nacionales. No, de los nacionales. A mí me gusta mucho para mí. Este Lara Project, ¿no está Lara? No, Lara Project es el Lara López Calvo Project. Vas a estar en el Lola Panusa. No, no, no. Dando finanzas, clases de finanzas. Bueno, los que están más abajo son quizás menos conocidos, pero, por ejemplo, de los de arriba, para mí Nati Peluso realmente es una de las... Bueno, Charlotte White también es DJ. Digo, acá hay de todo. Vas a tener metal, vas a tener... Ah, tenés de todo, claro. Sí, tenés de todo. Tenés música electrónica, tenés también música más hacia, ¿cómo decirte? Rockera. Nati Peluso me parece una muy buena artista. Mucho reggaetón. Yo una vez fui y había mucho reggaetón. Ah, ¿vos sabés que hay una carpa especial de... Ay, no es reggaetón, es este, lo que hace... Otrapi o todo eso. Lo que hace la Joaquí. Claro, bueno. No me acuerdo mucho cómo es el... RKT, gracias, RKT. Yo fui, fuimos ahí con una amiga, es como una especie... Bueno, fuimos un rato, nos movimos, pero lo que sí es cierto es que tenés una amplia variedad y digo, si es mejor o si es peor, bueno, vas a poder encontrar un montón de artistas para gustos. Sí, es una oferta importante, lo cual ahora viste que van a venir también se va a realizar la Crimfield, después de tantos años. Ah, vuelve. En el Parque de la Ciudad. Digo, entender que hace mucho tiempo que en la Argentina es muy difícil poder reunir a tantos artistas por la situación económica, lo hemos contado también el año pasado, la situación de poder pagarles, reunir a tantos artistas en un solo festival. Así que esto es lo que vimos, ahí estaba Travis Scott, Blink, que también estuvo el año pasado. Sí, personalmente, esto es algo personal que la gente puede recontradisentir, yo prefiero otros artistas que han venido como Blink, como Miley Cyrus, pero bueno, a la misma Orgid me parece una eminencia dentro de la música. Sí, yo supongo también la afluencia de artistas tiene mucho que ver con la situación cambiaria, si uno tiene, si está más retrasado, es más fácil traerlos, si hay más predecibilidad, es más fácil... Y con las agendas de los artistas también. O sea, quizás tenían la presencia, esto lo hemos hablado con algunos productores de música, mirá, queríamos traer a determinado artista, pero lamentablemente no coincidían los tiempos, tenían otros eventos en otros países y era muy jugado traerlos. Así que también tiene que ver con una cuestión de plata y con una cuestión de disponibilidad del artista. ¿Vas a ir entonces? No, no, yo no soy de desprecuntar. Fui una sola vez al Lollapalooza, me encantó, pero la verdad es que... Vos vas y te ponen una pulserita y ves todo, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso no opté por ir, pero sí, la verdad que me pareció muy buena la organización. De hecho, creo que el año pasado fue que había llovido o estaba el tema del dengue, que me acuerdo que fue medio escandaloso en eso, pero la verdad que la organización suele ser dentro de todo bastante organizada, por lo menos dentro. Después la fila, viste, que siempre es un caos. Muy bien. Vamos y venimos.